En el Paseo de la Cultura al frente de la Universidad Cooperativa de Colombia se realizó una actividad de limpieza la cual fue promulgada por la acción conjunta de dos creadores de contenido y la comunidad. Estamos recuperando lo que es el Paseo de la Cultura, el sector conocido como María Varilla. La empresa experta en obras blancas, la 60, decidió tomar esta iniciativa en la cual dos creadores de contenido, Soy Tatán y El Jara, se unieron junto a la comunidad para volver a recuperar este espacio en donde lleva bastantes años abandonados. Bueno, ¿qué nos motivó? La verdad vimos que el parque del estudiante aquí en la Cultura está muy deteriorado, tiene mucho abandono, entonces con mi amigo Tatán tuvimos la iniciativa de tomar e invitar por las redes, invitar a todos nuestros amigos ¿para qué? Para venirlo y embellecerlo, pintarlo a lo bien bonito. Jonathan Yate y Edilberto Jaramillo, conocidos respectivamente como Soy Tatán y El Jara decidieron unirse para llevar a cabo esta actividad invitando a todos sus conocidos cercanos pero también a los residentes de la zona y a todos los que deseen unirse. Bueno, sabemos de que Barranca Bermejo se lo debemos todo, hoy decidimos brindarle un poco de lo mucho que nos ha brindado a nosotros los barranqueños y que más que recuperar esos espacios de la ciudad que están en total abandono, que esta iniciativa la comiencen a tener como un ejemplo a seguir para que otros espacios también se puedan recuperar. A la comunidad de Barranca Bermejo le queremos decir a todos, a todos, vamos a estar esperando desde hoy, mañana creo que hasta el viernes vamos a durar limpiándolo, primero lo vamos a lavar, después lo vamos a pintar y lo queremos decir a ellos que se acerquen, quien no pueda venir puede mandar a su sobrino, a su primo, a su hermano, al que usted pueda enviar. ¿Qué otra cosa puede hacer? Si usted no puede acompañar, no puede traer brochas, baldes, cepillos, la pintura, no, la pintura la tenemos ya con mi amigo Tata, ya tenemos la pintura, entonces si queremos que ponga la mano al corazón y nos acompañe, en verdad que queremos dejarlo muy bonito para todos ustedes. Los creadores concluyen que las redes sociales deben ser una herramienta de ayuda, por lo que mediante su empaleo, estos individuos buscan dar soporte a Barranca Bermejo.